Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Angélica Llovera, trabajo en el Departamento de Calidad, soy especialista en normalización. Llevo ya casi 12 años de experiencia como secretaria técnica de comités técnicos de normalización que se encargan de elaborar las normas técnicas peruanas de los principales productos de agroexportación. Cuando nosotros hablamos mucho de normas técnicas, inicialmente pensamos, wow, qué complicado, documentos engorrosos, hay que leer mucho, investigar mucho, pero sin embargo nosotros mismos no nos damos cuenta que las normas técnicas están prácticamente en nuestro uso diario. Y les voy a enseñar un video, en la cual es un video del Indecopy y que nos muestra más o menos cómo influyen las normas técnicas peruanas en nuestra vida diaria. Pedro es un empleado de una empresa de servicios de publicidad. Su día empieza cuando se levanta de la cama para ir a trabajar. Su radio despertador responde a una norma técnica sobre seguridad en aparatos electrodomésticos. Su cepillo de dientes, que tiene una forma que corresponde a normas técnicas establecidas, pese a existir en el mercado diferentes diseños. Las pilas de su máquina rasuradora poseen características contenidas en normas técnicas. Los zapatos son de cuero, la camisa de algodón y el pantalón de drill. Esto es indicado en la etiqueta de cada producto, que también contiene información adicional sobre los cuidados a los que tienen que someterse las prendas. Dicha información responde a normas técnicas sobre etiquetado. Todos estos productos responden también a diferentes normas técnicas de calidad y sanidad. Además presentan información importante para los consumidores como el nombre del producto, ingredientes, fecha de vencimiento, etcétera. Lo cual... Un poquito lo que explica el video, que más adelante lo vamos a retomar, es que las normas técnicas están en todo aspecto de nuestra vida. Desde que nos levantamos, el reloj despertador, el lapicero que usamos, las pilas que usamos, incluso en el tema de los alimentos, el etiquetado de alimentos, hay una norma técnica especial para lo que es etiquetado de alimentos, que realmente especifica mucho las características de calidad mínimas que debe tener el etiquetado, o la información de un buen etiquetado. Entonces, como les mencionaba, en PROMPERÚ, nosotros llevamos ya más o menos 20 años ejerciendo la Secretaría Técnica de los diferentes comités técnicos de agroexportación. Nosotros ejercemos la Secretaría Técnica de cuatro comités, grandes comités de agroexportación, que es el comité de café, el comité de productos agroindustriales, en las cuales nosotros tenemos a los subcomités de lúcuma, de mango, de limón, de cítricos, de páprica, pimiento, el grupo de granos andinos, que son este, kiwicha, quinoa, y también pertenecemos como miembros a 15 subcomités técnicos de normalización. Entonces, la normalización es una actividad mediante cual se promueve el progreso técnico, el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida. Las actividades de normalización son competencia exclusiva del Instituto Nacional para la Calidad. Antes era del INDECOPI, por eso ese video que hemos observado es del INDECOPI. El INDECOPI tenía los tres sectores que es normalización, metrología y acreditación. Ahora esos departamentos han pasado a lo que es el Instituto Nacional de la Calidad. Ellos son los que vigilan el cumplimiento de las normas técnicas, ellos son el organismo de normalización a nivel nacional. Una norma técnica, si bien es cierto, es de carácter voluntario, pero lo importante de este documento es que establece los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir un producto o servicio. Luego, si en algún momento una norma técnica, el Estado observa que lo que está especificado en ese documento puede ser de carácter obligatorio, ya se convierte en lo que es un reglamento. Un comité técnico de normalización está conformado por personas que elaboran esta norma técnica. Está conformado por tres sectores principalmente. El sector productor, que valga la redundancia, son los productores, por decir, los mangueros, los productores de mango. El sector técnico, que vienen a ser las universidades, laboratorios. Y el sector consumo, que vienen a ser los ministerios. Entre estos tres sectores, se estudia la elaboración de una norma técnica. De acuerdo a las necesidades de los productores exportadores, se elabora una norma técnica y en consenso, con estos tres sectores, se aprueba este proyecto de norma técnica peruana, con la finalidad de ser elevada a una norma técnica. Pasa por diferentes etapas la elaboración de una norma técnica. La elaboración de este documento es muy enriquecedor, sobre todo para productos que no tienen una estandarización internacional. Tal es el caso que nos pasó hace muchos años a nosotros con la lúcuma. Ustedes saben que la lúcuma es oriundo del Perú. No existía una normalización internacional. ¿A qué me refiero cuando digo normalización internacional? No había una norma ISO, no había una norma CODEX que especificara los requisitos de calidad de este producto. Entonces, se tuvo que empezar desde cero. ¿Qué quiere decir que empezar desde cero? Ir a los fundos, a medir índice de madurez, medir coloración de la pulpa, la cantidad de pepas. Todos esos requisitos se establecen en una norma técnica. Y fue muy enriquecedor porque pudimos observar muchas cosas que realmente no estaban reglamentadas, no estaban estipuladas en un documento. Se tuvo que congregar toda esa información y ese documento pasó a ser un proyecto de norma técnica. Luego de varios estudios, varios análisis que se hizo este producto, se elevó a norma técnica peruana. Y lo más enriquecedor aquí es que esta norma técnica peruana se elevó a una norma CODEX. Gracias a la elaboración de esta norma técnica peruana, tenemos una norma de CODEX de lúcuma. El orgullo que los mismos productores, los exportadores tuvieron al sentirse parte de una legislación internacional. Ese es lo bonito del trabajo de normalización, que existe un producto que tiene un auge exportador y no existe una legislación para este producto, entonces de la nada se va construyendo un documento que es un documento internacional. Existen varios tipos de normas técnicas, normas técnicas de terminología y definición, ahí se establece lo que es vocabulario, porque uno de los objetivos de las normas técnicas es estandarizar el vocabulario. Por ejemplo, si yo digo ahorita que el mango tiene calibre 4, porque en otros países le llaman calibre A, B o C, acá en Perú lo conocemos como calibre 4, lo que yo digo acá en Lima, calibre 4, en Piura también debe ser lo mismo, calibre 4. O sea, tiene que estar estandarizado ese vocabulario. Normas técnicas de clasificación, si es que un producto se clasifica en extra, primera o segunda, unas normas técnicas de requisito, los requisitos mínimos que debe cumplir un producto, por ejemplo, un requisito mínimo que debe cumplir la norma, perdón, el mango, que tiene que estar sano, exento de daños, exento de magulladuras, exento de residuos de plaguicidas, etc. Todo eso, toda esa información, estandarizarlo y plasmarlo en un documento. Normas técnicas peruanas de métodos de ensayo. Por decir, si vamos a determinar la cratoxina A en café, ¿qué métodos voy a utilizar? Por ejemplo, un laboratorio utiliza el método de cromatografía de capa fina. Otro laboratorio utiliza el cromatografía rápido, el kit de lisa. Otro laboratorio utiliza el BICAM. Entonces, toda esa información, estandarizarlo en un solo documento, con la finalidad de que cuando venga el exportador, que quiera comprar el café verde, y le diga, a ver, ¿cómo tú determinas la presencia de cratoxina A en café? Tú sacas tu norma técnica y dices, mire, según la norma técnica tal, para determinar la cratoxina A, yo utilizo estos métodos que especifican la norma, el HPLC, el BICAM o el de kit de lisa. Pero ya está estandarizado. Y a ti también como vendedor, como productor, te da otra imagen, de que tú trabajas bajo una documentación, si bien es cierto, no es obligatorio, pero ya está estandarizado, eso es lo importante de una norma técnica. Métodos de muestreo, ¿qué muestreo utilizas? Por lo general, aquí en Perú utilizamos la NTP ISO 2855, que es la de muestreo. Normas técnicas de envases y embalaje, normas técnicas de rotulado, que es la norma técnica peruana de etiquetado de alimentos, que tenemos. La norma técnica de buenas prácticas, por ejemplo, hace poco tuvimos el caso del Sacha Inchi, como ustedes saben, también el Sacha Inchi es un producto peruano. Del Sacha Inchi también tuvimos una experiencia similar con el de Lúcuma, no se tenía norma de referencia, no teníamos una norma internacional. Entonces, se empezó a construir desde cero. En el tema de buenas prácticas, el Sacha Inchi se vende como snack, el Sacha Inchi tostado, no sé si han tenido la oportunidad de consumir el Sacha Inchi tostado. Y el Sacha Inchi era considerado un noble food, un noble food es un producto nuevo que no ha ingresado a esta Unión Europea desde el 15 de mayo del año 1995. Entonces, se tuvo que elaborar un dossier, que es un documento que avala que el producto Sacha Inchi tostado no va a causar daño al consumidor. Entonces, para que este dossier sea validado, tiene que estar respaldado con una norma técnica peruana. Entonces, no existía la norma técnica peruana de buenas prácticas de tostado para el Sacha Inchi. Entonces, nos pidieron a nosotros el comité que elaboremos una norma de buenas prácticas de tostado. Este documento sirvió como base para elaborar este dossier y que pueda abrir mercados para que pueda ingresar el Sacha Inchi tostado. Buenas prácticas, también buenas prácticas de agricultura, buenas prácticas de manufactura de diferentes productos. Y normas técnicas y sistema de gestión, sea de calidad o inocuidad, que también muchas de nuestras normas técnicas peruanas han sido usadas como referente para lo que es elaboración de estas diferentes normas técnicas. Entonces, como verán, siempre una norma técnica peruana, por más que en algunas oportunidades digan que no, que es voluntaria, que no sirve, que esto, que lo otro, de una u otra manera tiene de carácter, entre comillas, obligatoria, porque te establecen los requisitos mínimos que debe cumplir este producto o servicio. ¿Cuáles son los beneficios de la normalización para los productores? Inicialmente les había dicho estandarizar el idioma, hablar el mismo idioma, como les mencioné el tema del calibre, el tema de, por ejemplo, el café debe ser de color verde azulado. Para mí el color verde azulado es un color, para la señorita quizás otro, para el joven otro, entonces, ¿cómo lo estandarizamos? Hacemos una tabla de coloración, como lo hemos hecho en el caso de mango, porque el mango, la madurez, se determina por el tema de la coloración, pero, por decir, si yo digo que el mango debe ser anaranjado, para mí es un color, para la señorita otro y todo eso, entonces, estandarizamos una ficha técnica. Mejora la eficiencia productiva. Facilita la producción en serie y la uniformización de especialización de la mano de obra, ¿no? Por ejemplo, si yo voy y les digo a mis trabajadores, necesito que me empaquen este mango calibre 4, ya el personal ya debe tener claro en qué consiste un mango de calibre 4, cuánto debe de pesar ese mango, entre qué rangos debe estar el peso de ese mango, de ese mango, perdón, para yo clasificarlo como calibre 4. Entonces, si yo, como trabajador, no sé esa información, ¿qué es lo que hago? Recurro a la norma técnica peruana de mango, a ver, ¿qué me establece la norma técnica peruana de mango? Ya que el calibre 4 debe estar entre estos pesos. Entonces, ya facilito la producción en serie, ¿no? Facilita la comercialización de los productos, ¿no? Acá es lo que les mencionaba, el lenguaje internacional, ¿no? El consumidor de Estados Unidos me dice, quiero que me mandes mango de calibre 5, con el índice de madurez tal, y la variedad Ken, por decir, ¿no? Entonces, tú ya sabes qué requisitos mínimos debe cumplir este producto para yo poder satisfacer la necesidad de mi consumidor. Facilita el acceso a avances tecnológicos establecidos en la norma técnica peruana. Beneficios de la normalización para los consumidores. Acceso a datos técnicos de los productos para facilitar su selección, como ya les había mencionado anteriormente. Facilita la formulación de pedidos, ¿no? Como les dije con el ejemplo del mango. Y conocer los requisitos cuyo cumplimiento se debe evaluar en un producto o servicio dado. Cabe resaltar que las normas técnicas peruanas están basadas en normas internacionales. Llámese códex, llámese ISO, llámese normas regionales o normas nacionales como las normas de Colombia, las normas de Ecuador. Entre toda esa información más, la realidad peruana se elabora un documento que establece requisitos mínimos de calidad. ¿Cómo beneficia la normalización a nuestro país, en la economía de nuestro país? Contribuye al ordenamiento de las actividades económicas. Mejora la calidad de los productos. Nuestros productos ya van a ser estandarizados a nivel internacional. Vamos a correr el mínimo riesgo de rechazo, siempre y cuando cumplimos a carta cabal lo que son las normas técnicas peruanas. Facilitamos la comunicación, el lenguaje universal que les había mencionado. Intensifica la competencia, claro, porque si yo que produzco, a ver, lúcuma, viene un productor, un exportador y me dice, quiero comprar lúcuma, ¿trabajas con la norma técnica peruana? No, no tengo conocimiento de eso. Ok, entonces se va al vecino. Tú trabajas con normas técnicas peruana, sí. ¿Por qué? Porque al comprador le va a dar mayor confianza el productor que vende lúcuma, que está basado en una norma técnica, en una información más confiable y contribuye al incremento de las exportaciones. Entonces, como les mencionaba anteriormente, PROMPERÚ apoya la normalización ya desde hace 20 años, ejerciendo la Secretaría Técnica. ¿Qué es la Secretaría Técnica? La Secretaría Técnica es la institución que se encarga de congregar a estos tres sectores que pertenecen a un comité, el sector consumo, el sector productor y el sector técnico. Se encarga de convocar a las reuniones, se encarga de levantar las actas, porque después de cada reunión hay un acta en la cual se estipula cuáles son los acuerdos, todo eso. Se encarga de buscar los antecedentes, la información que se necesita para elaborar este proyecto. Ese es el trabajo de un secretario técnico. PROMPERÚ ejerce la Secretaría Técnica de tres comités técnicos de normalización y de ocho subcomités técnicos de normalización, que más adelante les voy a explicar cuáles son estos comités. Como miembros también tenemos una participación, tenemos la participación en trece comités y en dos subcomités. Como miembros nosotros ya solamente tenemos el derecho de ir, escuchar, participar, brindar conocimientos, todo eso, pero ya no es un trabajo tan arduo como el de Secretaría Técnica. Nosotros como PROMPERÚ apoyamos la normalización del 50% de la canasta agroexportadora, participan alrededor de 400 personas a nivel nacional y estamos participando en 11 regiones. Aquí está nuestra participación, lo que está en negro es lo que PROMPERÚ ejerce la Secretaría Técnica y en rojo cuando participamos como miembros. En Piura participamos con el subcomité técnico de normalización de mango y de limón como Secretaría Técnica y como miembros en el Comité Técnico de banana orgánico y de panela. En Lambayeque participamos como miembros en el Comité Técnico de normalización de alfajor gigante. En La Libertad somos Secretaría Técnica del subcomité técnico de pimiento. En NIMA pertenecemos al Comité Técnico de café Sachainchi y como subcomité al de lúcuma, uva, paltas, cítricos y páprica. Y participamos como miembros en el Comité de gestión de la calidad y inocuidad de alimentos, gestión y aseguramiento de la calidad, gestión integral de las MIPIMES, Comité Técnico de normalización de la alcachofa, del cacao y chocolate, maca y sus productos, yacón, cuero, calzado y derivados, artesanía, turismo, agricultura, madera, inmuebles. En Iquitos pertenecemos como miembros al Comité Técnico de normalización de Camu Camu, en San Martín, Sachainchi. Si bien es cierto, el Comité de Sachainchi trabaja en dos regiones diferentes, en San Martín y en Lima, porque en San Martín está la mayor cantidad de productores y en Lima están los que son los procesadores, por eso los hemos descentralizado también. En Junín somos miembros del Comité de Maca, en Madre de Dios somos Secretaría Técnica del Comité de Castañas Amazónicas, en Puno tenemos el Subcomité Técnico de normalización de granos andinos, ahí tenemos dos grupos de trabajo, de Quínoa y de Kiwicha. En Tacna somos miembros del Comité de Aceitunas y Productos Derivados y en Arequipa somos miembros del Subcomité Técnico de Grupo de Trabajo de Kiwicha. Como verán, PROMPERÚ está participando en 11 regiones, en diferentes comités y subcomités. Aquí unas fotitos del recuerdo de las personas que participan en nuestro comité, ahí está el Comité de Café, el Comité de Sacha Inchi, esa foto es de la gente que está en Tarapoto, hacemos videoconferencias para reunirnos Lima y Tarapoto simultáneamente, el Comité de Pimientos, el Comité de Quínoa. Como les mencionaba, como PROMPERÚ, como Secretaría Técnica, a la fecha ha elaborado 60 normas técnicas peruanas, tenemos 27 normas de café, que habla de café requisitos, café para prevenir ocratoxina, normas de calidad de café soluble, métodos de ensayo, etcétera. De Sacha Inchi ya tenemos 8 normas de Sacha Inchi, uno es del aceite, otro es de materia prima, otro es del snack. Tenemos una norma de mango, que es la de requisitos, igual que la de uva, limón, palta y cítricos, son requisitos nada más, requisitos mínimos que debe de cumplir. Ustedes se preguntarán, ¿por qué solamente una norma? Porque así lo requiere el sector. Nosotros siempre estamos prestos a lo que el sector quiera. Muchas veces se les ha dicho, no sé, pues si es que quieren una norma de ensayo para la uva, etcétera, pero mientras que el sector nos diga, estamos bien con nuestra norma de requisitos, no se trabaja más. En el caso de PAPRICA, tenemos 5 normas, una igual de requisitos, una de materia prima y de métodos de ensayo, igual que la de lúcuma, la de lúcuma sí tenemos la de lúcuma requisitos, tenemos la de harina de lúcuma y entre otros. El de castañas amazónicas, también tenemos la de castañas requisitos, el de granos andinos, el de kiwich y quinoa, tenemos por ejemplo, el de harina en hojuelas de quinoa, tenemos la norma de quinoa en grano, la de kiwicha también, harina de kiwicha, etcétera. Pero, ¿a qué es lo que yo quiero llegar? A que no solamente se establece una norma técnica peruana del producto en sí, sino que también de sus derivados, por decir, de la lúcuma, el fruto como tal, porque también se exporta el fruto como tal, también tenemos una norma de harina, porque también exportamos harina, o sea, mientras que va saliendo más productos, más derivados de ese producto, se va estandarizando las normas técnicas, se va elaborando normas técnicas. Como miembro, PROMPERÚ ha participado en la elaboración de 385 normas técnicas, de los comités de aceituna, camu camu, yacón, alcachofa, hamaca, madera, cuero, artesanías, alfajor gigante, turismo, gestión de la calidad y no cuidada alimentaria, panela, cacao y chocolate, gestión y aceleramiento de la calidad, y gestión integral de las MIPIMES. En total son 385 normas que establecen, y como les había mencionado, requisitos de calidad para lo que es productos, subproductos, etcétera. ¿Cuáles son los avances de la normalización, tanto regional como internacional? Nuestras normas técnicas peruanas han sido bases para elaborar normas internacionales, tal es el caso de la Lúcuma, que les había comentado anteriormente, que nuestra norma técnica peruana de Lúcuma había sido un documento base para la elaboración de una norma Códex. Lo mismo sucedió con la norma de espárragos, que también hasta hace un mes hemos sido Secretaría Técnica del Comité de Espárragos. Nuestro documento también ha sido base como para la elaboración de una norma técnica, una norma andina. También en sus inicios, el Comité de Espárragos había participado en la elaboración de la norma Códex de Espárragos. La norma de granos andinos también ha sido elevada a una norma andina, y la de pimiento de piquillo también. Entonces, aquí es donde radica la importancia de nuestras normas. No solamente las normas técnicas se quedan acá en Perú, como un documento informativo, sino que también son bases para elaborar normas internacionales. Eso es lo enriquecedor de este trabajo de normalización. Como PROMPERU, también como Comité Técnico de Normalización de Café, somos miembros plenos de la ISO. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la ISO, el Comité Técnico de Normalización de Café se reúne para elaborar una norma de café de ISO, consideran el voz y voto del Comité Técnico de Café. Es como que Perú es parte de, como miembro del Comité ISO, o sea, la elaboración de un documento, de una norma ISO de café, tiene que dar Perú su voz y voto. Esa es una responsabilidad muy grande que Perú ha asumido a través de este Comité Técnico de Café. Entonces, ¿cuál es lo valioso aquí? De que también nosotros vamos a llevar internacionalmente las especificaciones de calidad de nuestro producto. No solamente van a tomar en cuenta los requisitos de café de Colombia, de Ecuador, de Panamá, etcétera. No, también van a tomar los requisitos mínimos de calidad de Perú. Por eso es que nosotros somos miembro pleno del Comité ISO. Casos exitosos, en su tiempo tuvimos el Comité de Espárrago. El Comité Técnico de Espárrago elaboró un documento que es sobre la competitividad del espárrago, mejoramiento de la competitividad del espárrago en base a una norma técnica peruana. Luego, este comité participó en la elaboración de la norma de códex del espárrago, que se hizo en la 24 sesión de la Comisión del Códex Alimentario, en base a nuestro documento de norma técnica peruana del espárrago, se hizo la norma de espárrago, la norma códex. En el caso de la lúcuma, como ya les había mencionado, primero se elaboró una norma técnica peruana de lúcuma, la de requisitos, luego se aprobó a través de norma andina, de la comunidad andina, se aprobó como norma andina de lúcuma y luego pasó a ser códex. Esto es nuestro mayor logro que hemos obtenido. Luego, se nombró a la lúcuma como producto bandera, en base a los requisitos también que se establecían las normas técnicas peruanas. Y ahora último, el tema de Sacha Inchi, como les mencioné, el Sacha Inchi era en su momento un producto Nobel Food, que no permitían el ingreso de este producto a la Unión Europea, se hizo, se abrió el mercado, tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, a través de las normas técnicas peruanas, elaborando dossiers, documentos que avalen la calidad e inocuidad de este producto. Para la Unión Europea, se hizo un documento y se estableció a través de equivalencia sustancial que el producto no hacía daño a los consumidores de la Unión Europea, y lo mismo fue para Estados Unidos. Y se reconoció que el aceite de Sacha Inchi era un alimento seguro, por lo tanto, se pudo abrir el mercado de Estados Unidos y de Unión Europea para que ingrese nuestro producto. ¿En base a qué? A la norma técnica peruana. Sí, dígame. Importe el Sacha Inchi o la lúcuma y luego le diga ellos quieren un caso que se presente, no que ellos quieren sacarlo allá como un producto chileno, pero lo quieren sacar como un producto chileno bajo otro nombre. Eso se podría hacer o ya internacionalmente bajo esa normalización que ustedes han hecho con esa información técnica, pueden… O sea, que es infalible, no puede ser cambiado en todo el mundo o puede suscitarse alguna clase de robo o un subterfugio como para que ellos puedan sacar nuestro producto bajo el nombre de ellos. Por ejemplo, la lúcuma. Maralucuma está fantástico, me parece, como lo están trabajando ustedes, pero ¿puede esto ser objeto de robo o ya no? No, un país no puede nombrar que un producto es de ellos, uno por el tema de dominación de origen, lo que pasa con el pisco. El pisco tiene denominación de origen peruano en pisco, por algo el producto se llama pisco y ellos no deberían de tener eso porque aparte que nosotros con las normas técnicas peruanas ya establecemos que ese producto es nuestro, ojo, de los productos que es nuestro, nada más en el caso de lúcuma y de sachainchi porque en la introducción se dice que es un producto oriundo del Perú y todo eso, pero no es que establezca, no es que las normas técnicas peruanas establezca un sentido de propiedad del producto, eso no, para que uno diga que este producto es oriundo del Perú, lo mejor es lo que es denominación de origen porque la denominación de origen va a permitir que este producto le dé las características específicas en el caso de pisco, si el pisco tiene su característica de calidad propia es por el lugar donde se cosecha, que es pisco, es por la forma de preparación de este licor que es oriundo de este sitio, si a este producto tú lo llevas a otro país con otro clima, con otras características ambientales, no te va a dar el mismo producto, a eso se le denomina, se le llama denominación de origen, una norma técnica lo único que hace es especificarte requisitos de calidad para el producto, que en el caso de la lúcuma del sachainchi tú le puedes poner en la introducción de este documento que es oriundo del Perú, todo eso, como para resaltar que es nuestro producto, pero eso no te dice que es mi propiedad. Ingeniera Llovera, hay una última consulta, por favor, en el caso de esta deliciosa cherimoya cumbe, ¿ustedes también lo podrían hacer? Hay un comité que es el comité de frutos, que si mal no lo recuerdo es la Secretaría Técnica, lo tiene en Minagri, ellos son los que elaboran, nosotros nos enfocamos en productos priorizados que exportamos. Ya, pero la chirimoya cumbe no se exporta? Este, nosotros como Promperú no lo tenemos priorizado, no le digo que no se exporta, quizás sí se exporta, pero nosotros como Promperú no lo hemos priorizado dentro de nuestros productos para lo que es normalización, ¿no? Como le digo, tengo entendido que la norma técnica de chirimoya está dentro del comité de frutos que la Secretaría la tiene en Minagri, ¿no? Entonces, nuevos retos, continuar promoviendo la implementación de una norma técnica, ¿no? El objetivo de Promperú no es solamente, con el apoyo de los comités, no es solamente elaborar normas técnicas para que se queden en la biblioteca o para que lo tenga el INACAL para su comercialización. Nosotros, como Promperú, tenemos el objetivo de dos oportunidades uno que es la elaboración de normas técnicas peruanas y otro la de difundirlo, ¿no? Difundirlo como lo estoy haciendo ahorita, difundirlo en la zona productora de mango que es Piura, por ejemplo, nos vamos allá, los capacitamos, brindamos charlas de introducción a las normas, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Que no solamente lo tenga, este, que lo tenga, que tenga la información toda la cadena productiva del producto priorizado, ¿no? Desde el productor, desde la persona que siembra, desde el que cosecha, desde el comercializador, todos los agentes involucrados en la cadena productiva, ¿no? Ese es el objetivo de Promperú, ¿no? sea una difusión a través de nacional como internacional, ¿no? Como les mencioné, este, las reuniones Códex, nosotros llevamos, este, la opinión país en base a lo que es normas técnicas peruanas y también proponer el desarrollo de nuevas normas, ¿no? El día a día va creciendo, sale un nuevo producto, ¿no? Se hace un boom, pero, ¿qué pasa si yo quiero comercializar ese producto y no tengo estándares de calidad, ¿no? los mínimos, entonces, hacemos lo que es normas técnicas, ¿no? Sí, gracias. Como les digo, las normas técnicas son voluntarias, ¿no? Si bien… Claro, el exportador te va a decir, por ejemplo, como les había explicado anteriormente, tráeme, este, mándame mango que en calibre 4, ¿no? Ya tú le mandas y le mandas tu norma técnica, ¿no? Que especifica qué es un calibre 4, ¿no? Entre qué rangos está. Con eso tú te puedes defender. No, como les había explicado anteriormente, el INACAL es como decir la mamá, ¿no? Y nosotros, las secretarías técnicas, llámese PROMPERÚ, llámese MINAGRI, llámese, etcétera, las instituciones, somos los hijos que hacemos la tarea. Algo así es, o sea, la mamá que es el INACAL es el que me va a revisar mi proyecto y va a decir, ah, ya, está bien, ok, aprobado, se eleva como norma técnica. El Códex es una institución que hace normas internacionales, que está congregado por 150 países, ¿ya? Uno de esos países es Perú y este, es como que ustedes, cada uno de ustedes es un país, ¿no? India, Japón, China, Perú, Ecuador, China, ya, y yo soy Códex, yo los reúno a todos ustedes y decimos, a ver, hoy día vamos a elaborar la norma técnica de lúcuma, ¿no? Que China, Japón no tienen lúcuma, pero Perú ha traído su norma técnica, a ver, vamos a revisarlo y si es que estamos todos de acuerdo, lo elevamos a una norma Códex. Entonces, esa es la función del Códex, elaborar normas internacionales en, este, con apoyo de estos 150 países. Algunos sí, algunos sí tienen norma Códex, que, no, nosotros hemos elaborado la norma Códex de lúcuma. Otros productos no tienen norma Códex. ¿Como cuáles? No sé, usted sabe mejor que yo. Ah, ya, a ver, le explico. El Códex, como le digo, elabora normas de diferentes productos. Hay norma Códex de espárrago, de mango, hay de nuez, de maíz, etcétera, ¿no? Casi la gran mayoría son normas Códex internacional. Entonces, nosotros como Perú hemos propuesto a Códex, le hemos ido y le hemos dicho, ¿sabes qué Códex? Tú no tienes norma de lúcuma, no tienes una norma internacional de lúcuma, yo tengo mi norma técnica peruana, estudialo, dale, este, para que lo estudie los 150 países es que integran tu empresa, de una manera de llamarla, y este, si están de acuerdo lo aprueban, ¿no? Ya, lo estudiaron, lo evaluaron, lo aprobaron como norma técnica Códex, entonces ya existe el Códex para un producto. Si Códex no tiene una norma internacional de un producto, pues qué sé yo, pues a ver, un producto nuevo, la Pitajaya, no sé si habrá norma de Códex de Pitajaya, ya, pero por si no hay Códex de Pitajaya, entonces, el país que produce Pitajaya, que es oriundo ese producto, puede ir y decirle, ¿sabes qué Códex? Este, yo soy del país tal, tengo este producto que se está, este, vendiendo últimamente, estoy exportando, pero veo que tú no tienes norma internacional, entonces, te doy mi norma nacional, estúdialo, evalúalo, y tú ves conveniente si es que hay, si es que lo puedes elevar a norma Códex. Es esa manera, ese es el mecanismo que trabaja. Ahora, usted me dice, ¿por qué no todas nuestras normas peruanas sí están basadas en normas internacionales, como le digo, si no es Códex, es ISO, es la norma colombiana, la norma mexicana, entre toda esa información se hace, en base a la realidad peruana, se hace una norma técnica, porque tampoco la idea es de que nosotros nos hagamos jaraquiri con nuestros productos, o sea, no es cuestión de ponernos tan papitas como el papa, no, la cosa es establecer requisitos mínimos que debe cumplir un producto para que sea de calidad, no vemos el tema de inocuidad en lo que es normas técnicas, porque eso ya le compete a la CENASA, a DIGESA o al ITP, no a nosotros como normalizadores, nosotros solamente vemos el aspecto de calidad mínimo que debe cumplir un producto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es la norma técnica, perdón, ¿dónde puedo conseguir más información acerca de la norma técnica? Porque vi que antes en el panel salió un código, ¿no? Y al respecto a la quinoa en grano, 27 normas técnicas, ¿algo por ahí? Ya, a ver, como les había mencionado, como Inacal es la mamá de las normas, ¿no? Entonces, en el portal del Inacal, el www.inacal.gov.pe, hay una biblioteca virtual, Inacal, inacal.gov de gobierno.pe, hay una biblioteca virtual donde usted pone el producto, ¿no? Este, no sé, pues quinoa o pitahaya o el producto que usted quiera y ahí le va a lanzar si es que hay una norma, ¿hay internet? Sí, si hay internet. Ahí le va a lanzar este… Algunas normas técnicas las tenemos acá en la biblioteca de manera física, recordar de que por derechos de autor es una publicación propiamente, bueno, de lo que era Indecopy, tenía entendido que las vendían las normas técnicas. Sí, las normas técnicas el Inacal que ahora es el organismo de normalización a través de su biblioteca virtual las vende, ¿no? Pero las normas que nosotros como Promperú ejercemos la Secretaría Técnica como es el caso de la Quínua que menciona el joven, nosotros hacemos eventos de difusión, ahí nosotros a los productores, los que están dentro de la cadena productiva de la Quínua, nosotros le damos acceso a estas normas, ¿no? Y como lo menciona Leslie, también existe un tiraje de normas acá en la biblioteca para lo que es información. No se puede sacar copia por un tema de propiedad intelectual del Inacal, pero si usted lo quiere adquirir porque lo va a utilizar realmente en su empresa, tendría que ir al Inacal para que pueda adquirirlo. o estar atentos a los eventos que hacemos en PromPerú para que pueda obtener una norma. Entonces, acá normas técnicas peruanas en el portal del Inacal y ahí les sale aquí dice venta de normas técnicas y ahí les explican en qué horario y todo eso. así que ingresen al Inacal para que puedan ver si es que existe esa norma. También pueden participar ustedes como miembros de los diferentes comités si es que están interesados no sé pues de repente aquí hay un productor de quinoa o un productor de mango o un productor de X producto y está interesado en la participación de la elaboración de estas normas técnicas puede escribir al Inacal ahí tiene sus contactos y decirles que está interesado en participar en el comité técnico de tal producto ustedes pueden ir como representante de empresa o como consultores independientes a brindar su información y a compartir sus experiencias y ser parte de la elaboración de una norma técnica peruana ahí tienen más facilidades porque van a tener accesos a las normas que se elaboran a los eventos que existen y todo eso no no aunque sí no 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 no